Bueno, estamos aquí en la escuela número 7, estamos con Daniel. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, buenos días. Fernando, José Luis. Un saludo a toda la prensa local. Bueno, al lado tuyo, contanos quiénes están y por qué están acá. Bueno, Fede Hugo es subsecretario de Economía Popular, del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de Provincia de Buenos Aires. Y Nicolás Garbonete, que es presidente del Consejo Escolar de Navarro. Que bueno, entre las dos gestiones, más la Secretaría de Economía Social de Nación, el Ministerio de Desarrollo de Nación, y desde el programa Argentina Unida por la Educación y el Trabajo, bueno, se ha creado este programa para pintar escuelas. Acá en Navarro se pintó la Escuela 7, que ya estamos casi culminando. Y también el jardincito... 902. 902. Bueno, y la verdad que esto ha nucleado a un montón de compañeros de lo que es la UTED de Navarro. Son aproximadamente 60 trabajadores que han tenido la posibilidad de, bueno, percibir un salario por eso. Y bueno, y demostrar que estamos a la altura de las circunstancias en esto de poder hacernos cargo de parte de lo que es la obra del Estado, ¿no? Y realmente agradecido, bueno, a Fede, a Nicolás también, que realmente nos han dado la posibilidad de demostrar que podemos estar haciendo estas cosas, ¿no? Muy bien. Nicolás, contame un poquito, ya lo hemos hecho en notas anteriores, esta unión que se lesó la UTED y el Consejo Escolar. Sí, bueno, esto como decía muy bien Daniel, parte del convenio firmado entre el Ministerio de la Comunidad, perdón, el Ministerio de Desarrollo Social de Nación y la Dirección General de Cultura y Educación. Por lo tanto, nosotros como organismo de la provincia de Buenos Aires, costeamos todo lo que es elementos de protección, pintura, todo lo que son los implementos necesarios para pintar y la gente de UTEP y el Ministerio de Desarrollo de Nación les entregan un plus a los cooperativistas para realizar esta tarea que, como están viendo, está quedando muy bien. Quiero también agregar que está Lucas Boya también, asesor de Agustina Vila, que está visitando las obras de Navarro. De acá seguramente vamos justamente al 902 a seguir viendo la obra de pintura de los chicos de UTEP. y a Escuela Técnica, donde tenemos también una obra ya casi lista de poder poner en norma lo que es las instalaciones de gas y electricidad en los sectores de taller. Así que, sinceramente, una jornada llena de emociones porque se ve, de alguna manera, el trabajo de las diferentes entidades y los diferentes niveles del Estado, digamos, nación, provincia y a nivel local del Consejo Escolar. Así que, muy contentos y muy orgullosos de que gente de Navarro, que en la mayoría vecinos, conocidos de nosotros, porque somos una comunidad chica, pueda estar trabajando y que ese trabajo sea reconocido económicamente es un orgullo para todos nosotros. Sí, contanos un poco, Nico, qué te parece esto de integrar, de alguna manera, sectores de la economía popular con el trabajo del Consejo Escolar. Me parece algo que tiene que ver con el reconocimiento, insisto, de las clases populares, del reconocimiento del trabajo genuino, de padres y madres de familia que todo el día se levantan para pelearla y que saben que hay un Estado detrás que los incluye, los apoya y está en condiciones de brindarle una fuente digna de trabajo con todos los cuidados necesarios. Así que, formar parte de eso, aunque sea un minúsculo eslabón de esta cadena, en mi caso personal particular, que soy nuevo en todo esto, la verdad que es un orgullo y sentirme parte me hace sentir conforme con la tarea que uno va haciendo todos los días, ¿no? Muy bien. Caballero, bienvenido a la ciudad de Navarro. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días y muchas gracias por recibirnos. Bueno, ¿qué sensación se está llevando de, bueno, la economía popular, Consejo Escolar y estos trabajos terminados? Bueno, compartir quizá lo que dijo Daniel, lo que dijo Nicolás, el orgullo de ver cómo se puede ir concretando algo que en algún momento fue una idea, que después lo convertimos en programa, que se pudo articular entre los distintos organismos de la provincia, junto con la Nación, junto con Consejo Escolar, junto con los movimientos populares y hoy viendo los frutos acá en Navarro, ¿no? El jardín, la escuela que se pinta en Navarro son parte de casi 600 escuelas e instituciones educativas que en toda la provincia se están pintando o algunas, la mayoría ya se ha terminado y que también han generado la posibilidad de que 20.000 trabajadoras y trabajadores de la economía popular tengan no solo la posibilidad de ganar un manguito más, un peso más de llevar a su bolsillo y a su familia, sino también de demostrar la capacidad de trabajo organizada, la capacidad de trabajo, digamos, asociado que realiza la economía popular todos los días. Y en este momento que también es complejo, que es difícil en el marco de una cuarentena, en esta pandemia, seguir apostando al cuidado de nuestra salud y también al cuidado de nuestra economía es parte del proyecto que nosotros como funcionarios de gobierno de la provincia tenemos que llevar adelante, ¿no? Apostar a que esos dos ejes importantes de nuestra comunidad se puedan seguir desarrollando, los podamos ir cuidando. Y bueno, sin dudas también demostrar estos resultados es demostrar que la economía popular es un sector que ya se queda definitivamente en las políticas públicas, en el proyecto de gobierno y nuestro gran desafío ahora post cuarentena va a ser seguir pensando las medidas de reactivación que permitan seguir dignificando a trabajadores y trabajadoras de la provincia, ¿no? ¿Qué otras ideas o proyectos tienen para nuestra comunidad en integrar a los trabajadores de la economía popular con, bueno, en este caso la educación o los sectores privados? Bueno, se está ahora impulsando primero un registro, estamos lanzando con la Nación el registro de trabajadores y trabajadoras de la economía popular a nivel provincial que es justamente tener la certeza de qué universo de vecinas y vecinos estamos hablando para después construir políticas públicas. Nosotros consideramos que hay casi 3 millones de bonaerenses que pertenecen a la economía popular un gran sector está organizado y otro gran sector se ha inventado el trabajo y todavía anda suelto esperando, digamos, que justamente desde el Estado le podamos dar respuesta. Esta es una manera de dar respuesta, estamos trabajando con el Ministerio de Salud de la provincia comprar 7 millones de kits sanitarios a unidades productivas textiles de la economía popular también como una manera de fortalecer a ese sector, digamos, hablando de producción de camisolines, de barbijos, de cofias, ¿no? Para los centros de salud, para los hospitales y una manera también de cuidar esto que decimos de la salud y la economía en su conjunto. Estamos trabajando con los sectores campesinos de la economía popular para fortalecer también desde el Estado la compra de productos frescos que después van a comedores, a merenderos, a espacios comunitarios. Con los consejos escolares, en el caso de Ensenada ya hemos hecho una primera experiencia para que el refuerzo alimentario que se hace en las escuelas, que viene a través también de un presupuesto de la provincia, una parte de esos alimentos se le compra a la economía popular también. Así que estamos trabajando sobre esas medidas. El Potenciar Trabajo es un programa que también en conjunto con la Nación se empezó a desarrollar hace muy poquito y que tiene que ver con organizar en el trabajo a todos los sectores que hoy están cobrando un ingreso del Estado, sobre todo los famosos planes sociales, nosotros tenemos que convertirlos en trabajo digno, ¿no? Esa es nuestra tarea desde el lugar de gobierno y el Potenciar Trabajo apunta a fortalecer, digamos. Ese combo de medidas más otras que se vienen pensando en conjunto con los sectores de la economía popular son las que pretendemos que aporten a mejorar las condiciones del sector. Bien. Seguimos ahora, Iván Lucas. Bienvenido otra vez a Navarro. ¿Cómo estás? Bueno, gracias a ustedes por recibirnos de esta forma. La verdad, orgulloso de ver el trabajo que se realizó en principio en un trabajo interministerial donde se ve la articulación no solo entre provincias, sino también un trabajo donde Nación hizo un aporte grande y desarrollo nos proveyó de muchos recursos como para que hoy esto sea una realidad. Con respecto a los recursos, a la UTEP, hoy aquí en la ciudad de Navarro, con lo que acaba de decir tu compañero, esto puede ser una unión que puede llegar más lejos de lo que uno puede llegar a pensar con respecto al trabajo de la gente de la UTEP. Sí, me parece que ahí Federico fue un poco más explícito en lo que es números y los programas que se vienen trabajando y en cuanto a la articulación es una decisión que toma el gobernador como bandera de gestión. Los ministerios hoy trabajan muy articulados, que es lo que se ve hoy acá en esta escuela número 7 de Navarro, la posibilidad de que muchos trabajadores de la economía popular hoy puedan estar haciendo su aporte y como hablaba hace un rato con las compañeras, sentir ese orgullo de que hoy se les está reconociendo el trabajo que en muchas ocasiones vienen haciendo y quizá era un trabajo invisible que no tenía todavía ese reconocimiento. Así que la verdad que el orgullo más grande es que los trabajadores hoy te digan que se sienten bien porque les están reconociendo el trabajo que vienen haciendo hace mucho tiempo. Yo una última pregunta para el señor Hugo. Me interesaría saber, porque habló de políticas públicas, ¿no? Una vez determinada la cuarentena, ¿cuáles piensa, para usted, no? ¿Cuáles son esas políticas públicas que tienen que empezar a instrumentarse por la cantidad de gente que la está hoy pasando mal y que seguramente después de terminar la cuarentena va a seguir en la misma situación? Esta que recién enumeramos. Me parece que así como hoy el gobierno nacional y el gobierno provincial, los municipios están haciendo un gran esfuerzo para contener socialmente en esta cuarentena, ¿no? A través de los distintos programas, no solo los vinculados a desarrollo, está el IFE, hay bonos, está el ATP para las empresas, hay toda una batería de medidas que tienen que ver con tener hoy una situación en un marco en donde muchos trabajadores y muchas trabajadoras se tienen que quedar en su casa. Post cuarentena, cuando todos empecemos a salir y se tenga que reactivar y volver a hacer que la rueda de la economía empiece a funcionar, vamos a tener que inyectar esos fondos en la actividad productiva. Entonces, desde el sector de la economía popular, las actividades productivas van a estar muy vinculadas a un Estado presente, digamos, así como estuvo presente en la contención social, va a estar presente en, por ejemplo, la compra y hacer a la economía popular proveedora del Estado, no solo en servicio como es hoy en esta obra pública de pintura, hay una gran tarea por delante que es la integración socio-urbana, tenemos más de 4.000 barrios en el país, barrios populares, 1.800 en la provincia de Buenos Aires, que deberían tener y en eso estamos trabajando junto también con la Nación, una batería de obras que tenga que ver con la inclusión y la integración, digamos, obras de red de agua, obras de cloaca, obras de asfalto, obras de cordón cuneta, de vereda y también de vivienda, digamos, que es un gran déficit que todavía tenemos en nuestra Argentina y ahí eso va a permitir no solo reactivar la obra pública, sino también generar una mano de obra intensiva que es la mano de obra de la economía popular. Se calcula que son más de 6 millones de argentinos y argentinas las que están en el sector y la mitad está en la provincia de Buenos Aires, entonces estamos trabajando fuertemente en ese sentido. La compra de alimento al sector campesino, la compra de elementos productivos textiles al sector productivo textil, todo un trabajo también vinculado al reciclado y al saneamiento de microgasurales y arroyos en la provincia de Buenos Aires con cooperativas del sector. Una tarea fuerte que va a ser en etapa seguramente, que va a tener que ver con los límites presupuestarios que tengamos como provincia, pero que, como decía recién Lucas, hay una definición del gobernador y que tanto la ministra Agustina Vila como nuestro ministro Andrés Larroque llevan adelante todos los días, es de ir encontrando esas medidas en común y también, obviamente, discutirlas con el sector. A nosotros nos toca ser funcionarios y eso no quiere decir que tenemos todas las recetas o que sabemos cómo implementar cada una de las cosas. También, a través del Consejo de la Economía Popular, charlando con cada sector, uno va encontrando la hoja de ruta que mejor le sirva también al sector para salir adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.